¿Qué es la falta de legalidad que ha tenido la conducción de la Comisión de Salud? Mucho más bajo una situación de contingencia en donde no se ha tocado ningún tema realmente de los dictámenes y las propuestas que los compañeros han tenido sobre proponer. A mí me parece muy delicado y me parece muy grave que prácticamente la legislatura ya va dos años, prácticamente vamos a iniciar el cierre y no termina de quedar claro en cómo está dictaminando esta comisión, diputada presidenta. Me preocupa mucho, me gustaría que lo tomamos con la seriedad, no por una agresión de título personal, pero una comisión como Salud y más bajo la importancia nacional que está teniendo en este momento, no podemos darnos el lujo de no sesionar. Yo investigando y quise llamar primero en este caso a la legalidad desde esta presidencia, pero existen tres argumentos o tres acciones legales que se pueden dar en determinado momento en que no se corrija. Uno, es hacer un documento ya de un extrañamiento a la mesa directiva y a la JUCOPO en donde hacer un llamado porque no se está sesionando de acuerdo al reglamento y a la ley. En segundo, podría como secretario se podría convocar a comisiones y en tercero, pedir en su caso la destitución de quien preside. Yo creo que no tenemos que llegar a esos límites. Yo creo que en este caso quisiera, antes de proceder a las siguientes acciones, me gustaría llamar a su, apelar a su cordialidad de apegarse al reglamento, diputada presidenta, y sí que nos explique, por favor, de qué forma se está dictaminando y de qué manera está llevando a cabo las convocatorias fuera de la legalidad de que el reglamento lo hace y cómo vamos a trabajar en lo posterior, en caso de no ser así, pues buscar las formas legales que el mismo reglamento prevé. Gracias, diputada. Gracias.